la pregunta es la siguiente yo acostumbo a leer la versión original la leo en arameo a veces la producción hebreo no la entiendo a veces la leo en español que más o menos se adapta entonces dice puede ser puede ocurrir que nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob también eran venían de reencarnación sabemos de quiénes eran si son así lo que puedo contestarle es que primero felicitarlo por estudiar el Suárez y segundo que no es un Gilgur una reencarnación como lo entendemos hoy en día como como le explica el Arizal sino es un asunto de que el primer hombre si no hubiera pecado él hubiera llenado la función y el papel y el rol de nuestros patriarcas sagrados Abraham, Isaac y Jacob Yosef, etc. Moshe Rabbein los reyes de Israel y e e e incluye al Medeja Mashiach el Mashiach todos estos van a él tenía que cumplir a la amarillón y después fue separado en diferentes personas en diferentes periodos de la historia cuando comió Adán de el árbol del conocimiento del bien y del mal empezaron a diseminarse las partes de su y vinieron a reordenarse de una manera nueva porque por las generaciones según según las generaciones solo vemos las generaciones que aparecen en el ser del Torá con el elmo natural y los Nevin los profetas que en toda la Biblia y 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 dirigentes comunitarios dirigentes guerreros dirigentes del pueblo de Israel que recibieron sus funciones en la conducción de este mundo y aquí estoy recortando todo hasta acá lo voy a dejar no vaya a ser que nos confundamos yo no nos permita y y estas y estos y estos los dirigentes quieren a dirigir al pueblo de Israel que no se aparten del buen camino aquí la explicación esa es la manera que fue hecho no fue por el primer sino que fue una distribución de ese Adán en diferentes generaciones barujos barujos barujo barujos barujo 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 Gracias.